¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Yo recuerdo hoy y en mi pecho me susto el rincón Yo no estaría recordando el amor Que un día no solo fuera Yo no estaría recordando el amor Que un día no solo fuera Yo no estaría recordando el amor Vamos a ver, niños, todos esta noche Somos capaces de hacer unos corros bien hechos Para sacar a todos los pollos, gallinas y gallos A este corral Que ella pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube Echase un polvorete Y se sacude Que ella pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube Echase un polvorete Y se sacude Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Que a ti te coma Muy bien, aquel corro De atrás Nos está haciendo muy bien Que la gente que pasa no sabemos bailar Es bailar el gallito Es fácil, fácil Y sencillo Que ella pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube Echase un polvorete Y se sacude Que ella pudiera tener la dicha que tiene el gallo El gallo sube Echase un polvorete Y se sacude Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Que ella pudiera tener la dicha que coma Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Que ella pudiera tener la dicha que coma Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida Ya verás, paloma, que no hay la vida